Hoy entré por otro lado, soy un fodón. Lo que pasa es que me estaba mojando un poquito la suela porque me rebala un poco esta cerámica. El otro día, el lunes pasado, estuve con las chicas. Hoy no es lunes, es martes, por eso les avisé que la clase de ayer iba hoy. Voy un poco con los chicos y sobre algunas cosas, algunas partes técnicas. Por ejemplo, la salida a la americana. ¿Cuál es la americana? Esta salida y que llevamos a la chica allá, y nosotros vamos a la misma posición. Esa se llama salida americana. Supongo que técnicamente viene desde el baile americano. Si uno presta mucha atención en Fred Astaire, Jim Kelly, lo hacían muchísimo, hace muchísimo este tipo de cosas. Supongo que de ahí viene la de salida americana. Entonces, salida. Marco. Le insinúo a la chica en la marca, sutilmente, y después voy yo. No es que lo pienso y lo hago. No, salgo lateral o para atrás. Eso es indistinto, ¿no? Lo que decimos siempre. Para atrás, por ejemplo, lateral, insinúo el movimiento y marco la americana. La chica, en este caso, sale para adelante, el varón le marca salida lateral, la hace pivotear levemente y la saca a la americana. Lo que quiero explicar de esta salida, que se da mucho porque lo que nos importa o nos interesa es el movimiento en sí mismo, pero lo que quiero es técnicamente explicarlo. Porque normalmente se ve que se hace esto y se hace esto porque lo que nos importa es que lo que se junte son los pies y eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el movimiento con la cadera cerrada. Está cerrada. Está cerrada la cadera. No está abierta. No está, no queda abierta. No me tiene que interesar que se junten los pies. En todo caso, lo que se tienen que juntar o enfrentar, que es lo que digo siempre, son las caderas. Para eso tienen que estar cerradas. Ve que está cerrada la cadera. No está abierta. No es importante que los pies se tengan que chocar. ¿Ves? Ahí voy. Y voy ahí. Ahora, ¿qué hace el varón? La vez pasada habíamos hecho salida, ¿se acuerdan? Con medio enrosque, aprovechando que llevábamos la chica a girar. Ahora la vamos a aprovechar también, pero desde la salida americana. Entonces hacemos uno, dos, americana tres. Llevo la chica a girar. Le sigo el giro, le sigo el giro. Enrosco. Y la sigo haciendo girar. Y vuelvo a enroscar. ¿Cuántas veces? Las que se me ocurra. Claro. Dentro de una lógica lógica. Dos, tres. ¿Eh? ¿Me explico? Entonces hacemos uno, con salida lateral. Dos, americana. Tres, cuatro. Ahí estamos en contraposición. Yo estoy con el pie izquierdo, la chica está con el pie derecho. Y la sigo haciendo girar. Uno, dos, tres. Estamos enfrentado. Cuatro, contraposición. Yo estoy de frente, la chica está de espalda. Hacia allá. La sigo haciendo girar. Cuando le marco que siga girando, yo me voy a enroscar. Aprovecho todo ese giro y me desenrosco absolutamente y quedo totalmente enroscado del otro lado. Quiere decir que si empieza la cuenta es uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Una vez más. Uno, dos, tres. Estamos en la americana. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La chica lo lleva, va a girar. El hombre le marca ese giro. Ahí. 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 Ahí se quedó en contraposición. La chica con la derecha adelante, el varón con la izquierda. ¿Me explico? ¿Sí? Y me vuelve a hacer girar. Y ya saben cómo es. Ocho adelante, apertura, pivoteo, ocho atrás, apertura, ocho adelante, apertura. ¿Sí? Entonces eso nos queda muy, muy bonito. Uno, dos, tres, cuatro. Contraposición de cuerpos y de pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Nos vemos el lunes. Gracias. Un beso.